Hola, soy Diego Pacheco, soy gerente de Business Analytics y Pricing y soy egresado de la Maestría de Finanzas de Landivert. Las finanzas son importantes para cualquier persona, para todas las profesiones, independientemente si eres arquitecto, médico o cualquier otra profesión. En realidad, todas las acciones y decisiones que tomas todos los días, independientemente de la posición que ocupes en una compañía, ya sea tuya o de alguien más, va a impactar en los recursos de la compañía y en la sostenibilidad de ella. Lo importante es entender cómo esas acciones y decisiones que tomas impactan en el valor que generas dentro de esa compañía. Una de las principales innovaciones que tiene la Maestría de Finanzas de Landivert es el Finance Lab. Ahí podrás garantizar que tiene las competencias necesarias para desarrollarte en el ámbito financiero. Vas a poder trabajar proyectos, retos o decisiones con diferentes catedráticos internacionales y con compañeros internacionales. Como profesional egresado de la Maestría en Finanzas, vas a poder aplicar esas finanzas en diferentes áreas de la compañía, ya sean administración, marketing, proyectos o cualquier área. En realidad, las finanzas se aplican para todas las áreas de negocio y para todas las profesiones. Así que prepárate y estudia la Maestría en Finanzas de Landior. ¡Gracias!